Creando futuro, juntos vamos a volar Y seguimos desde Creando Futuro En esta oportunidad estamos desde el Gym Fuerza Élite Cede Madera, acá puntualmente en Puerta Madera Para que nos cuenten precisamente sobre este lugar Sobre las instalaciones y todo el alcance de este gimnasio Tenemos precisamente a su fundador, Jason Qué placer, cómo va todo? Sí, cómo vas? Excelente, gracias a Dios, todo muy bien Por favor, Jason, cuéntanos sobre Gym Fuerza Élite Cede Madera Cuéntanos cuánto tiempo llevan acá Acerca de las instalaciones y el alcance Bueno, te cuento El gimnasio lleva aproximadamente 7 meses Estamos en la copropiedad Y hacemos uso de las instalaciones Por medio de una licitación que hicimos Solamente tenemos cubrimiento para las personas De aquí de la copropiedad Y tenemos máquinas de toda clase Funcionales y de alto impacto aquí en el gimnasio Perfecto Esta población o esta unidad residencial Qué alcance tiene? Cuántas personas? O cómo está de pronto segmentado La población de este lugar Para que puedan asistir a Gym Fuerza Élite? Bueno, te cuento Aproximadamente son 1.500 apartamentos Tenemos aproximadamente 400, 450 usuarios Y todos tienen, pues Los clientes que tenemos Manejamos mensualidades, tiqueteras Y hay personas que vienen por el día normal Qué bueno Jason, cuéntanos Ahora que estás tocando el tema Como de temas de tarifas Y cómo, pues Como los planes que tienen acá en el gimnasio Danos un poco de detalle acerca de cómo funcionan Bueno, te cuento La mensualidad tiene un costo de 50.000 pesos Manejamos una tiquetera que consiste en 15 entradas al gimnasio Tienen un mes para gastarte las 15 entradas Y cuesta 40.000 O el día cuesta 6.000 pesos Qué bueno Y manejan también planes anuales O planes personalizados De pronto, cómo funciona ahí el tema El gimnasio como tal Maneja personalizados Pues manejamos un costo bajo Porque como la verdad es que la población Es dentro de la copropiedad No es fuera de la copropiedad La mensualidad de un personalizado Cuesta 330.000 con la mensualidad incluida Va entre 4 días a la semana Una hora al día Y el profesor está una hora completamente Encargado de esa sola persona Perfecto ¿Alguna especialidad del gimnasio? ¿Cuál es como el diferencial que ustedes tienen Dentro de las instalaciones? Aparte pues como de las máquinas Y todo el tema pues como de De tener personal para Para todo el tema de personalización O de clases personalizadas ¿Cómo es de pronto un poco de detalle Acerca de las instalaciones? Bueno el plus de nosotros es que tenemos Entrenamientos semi personalizados Los profesores todo el tiempo están pendientes De los usuarios Tenemos unas clases de rumba y de aeróbico Muy buenas En las horas de la noche A los cuales vienen aproximadamente 40 o 50 personas todos los días Qué bueno Jason y acerca de horarios precisamente ¿Cómo está el tema de horarios Acá en Gym Fuerza Elite Madera? Bueno te cuento Abrimos a las 6 de la mañana Cerramos a las 10 de la noche De lunes a viernes Los sábados vamos de 7 a 3 de la tarde Domingos y festivos de 8 a 2 ¿Y algunos proyectos Jason Acerca de ampliar la cobertura Del gimnasio en este lugar O por temas pues como de negociación Solo pueden atender a personal de Puerta Madera? Si, desde que entramos a la copropiedad Quedamos solamente de que el gimnasio Se le iba a prestar servicio Solamente a las personas de aquí De la copropiedad Las personas que vienen de afuera Simplemente pueden entrar Si algún usuario le da Le da entrada pues por medio del apartamento Ah que interesante eso Es decir que si alguien vive acá En Puerta Madera Y desea pertenecer por medio De un habitante de esta unidad residencial Puede asistir allí en Gym Fuerza Elite Así es O sea si la persona viene de afuera De aquí del barrio La Gabriela Y es algún conocido de aquí De la copropiedad Solamente el dueño del apartamento Lo puede dar a ingresar Que bueno Está muy bien ese punto Porque ahí se hace interesante También poder mediante Ese mecanismo poder Darle alcance a personas Que también estén cercanas Al lugar De que también puedan Pertenecer a Gym Fuerza Elite Sede Madera Bueno y acerca de contactos Redes sociales ¿Cómo es el tema De ponerse en contacto con ustedes Para poder establecer Pues como esa cercanía Y poder acceder a los servicios del lugar? Bueno te cuento Nosotros nos manejamos Instagram Gym Fuerza Elite Madera Gym Fuerza Elite Solo Porque tenemos varias sedes Gym Fuerza Elite Enciso Gym Fuerza Elite La Cruz La sede de Popular 2 Y próximamente vamos a abrir otra sede Si Dios quiere Jason que bien Está súper interesante Y en este caso Desde Gym Fuerza Elite Sede Madera Nosotros tuvimos la oportunidad De estar con Esteban En la sede de Manrique De Gym Fuerza Elite Y bueno Queremos hacer una invitación Desde Gym Fuerza Elite Sede Madera ¿Qué puedes tenernos Jason Para hacerle la invitación A la audiencia? Simón bueno te cuento En este momento Estamos dando una membresía gratis Por medio de seguir las redes sociales Ok Jason Y propongo que lo hagamos De la siguiente manera Sigan las redes sociales De Gym Fuerza Elite De las sedes ¿Cuáles son las sedes? Tenemos Gym Fuerza Elite Manrique Gym Fuerza Elite De Popular 2 Y Gym Fuerza Elite En Ciso Entonces ya lo saben Primero Sigan a Gym Fuerza Elite En cada una de sus sedes La sede de Manrique La sede de En Ciso La sede Popular Popular y Madera Y también entonces Etiqueten Otros dos amigos Para que también Sigan las redes sociales De Gym Fuerza Elite Y a su vez también Seguir las redes De canal CNS Medellín Que es Arroba CNS Medellín Entonces seguir Arroba CNS Medellín Etiquetar a dos amigos Para que también Sigan el canal A su vez entonces Como les decía A Gym Fuerza Elite En cada una de sus sedes Y de esta manera Van a estar participando Para la membresía Que nos da precisamente Jason Desde Gym Fuerza Elite Sede Madera Jason Un placer Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Qué invitación ¿Qué invitación tienes Para hacerle A toda esta comunidad De Puerta Madera? No, que estamos Agradecidos de estar aquí Que los esperamos Con las puertas abiertas Y que por acá Sería un placer Siempre atenderlos Perfecto Jason Muchísimas gracias Nuevamente Y ya saben Creando Futuro Desde Gym Fuerza Elite Sede Madera Muchísimas gracias